Hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Ana Elena Escanal Fernández. Los que no lo sepan, Ana entró a trabajarse casi dos años al Instituto de Ecología aquí al lado, como investigadora C. Bueno, brevemente Ana estudió en la Facultad de Ciencias, hizo el doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Y bueno, tiene experiencia postdoctoral en el Departamento de Ecología, Evolución y Convertimiento de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Fue investigadora en el CICESE, bueno ahora es investigadora en el Instituto de Ecología. Pertenece al SNIDA desde el 2009 y bueno, cuenta con 15 publicaciones publicadas en revistas internacionales arbitradas, tres capítulos del libro y bueno, su línea de investigación se centra en el estudio de ecología y evolución de microorganismos, bacterias, y en particular usando herramientas manipulaculares para su estudio. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar acerca de los nuevos métodos de secuenciación. Y esto, bueno, me parece que tiene una relevancia aquí para la audiencia de, no solo del Instituto de Ecología, sino también del Instituto de Ecología, de Ciencias Biomédicas. Todos sabemos por el nuevo equipo que está ahora en el Instituto de Ecología, y bueno, se comparte con los otros institutos que mencioné anteriormente. Y bueno, pues es un agrado verlos a todos ustedes, que, bueno, espero que con esta charla y charlas subsecuentes podamos aprender más acerca de estas nuevas herramientas que podamos incorporar en nuestros estudios, en particular en el Instituto de Ecología, en estudios de tipo de sistemática. ¿Sí? Y bueno, sin más, pues le damos la bienvenida a Ana. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Muchas gracias a Jorge Nieto, que fue quien me extendió la invitación originalmente, después del taller de genómica ecológica que sucedió en el Instituto en enero. Por supuesto, a Roberto Garibay, a Alejandro Saliba por la organización. Y bueno, adelante. Entonces, como ya mencioné, esta charla es una evolución de la charla que vi en el taller de genómica ecológica en enero. Y más que una presentación de mi trabajo, es una especie de clase para ponernos todos en acono en comprender qué significan las nuevas tecnologías de secuenciación, de secuenciación masiva en particular. nos acercan que... que... hay que señalar algo. Entonces, he organizado la charla de esta manera. Les voy a platicar muy, muy brevemente sobre qué es la genómica, cuáles son las preguntas. Conceptos básicos de secuenciación, desde Sanger a secuenciación de nueva generación. Es un repaso para aquellos expertos en secuenciar. Una breve descripción y revisión de las plataformas comerciales de secuenciación de nueva generación, que son seguramente, ustedes ya no han oído mucho, 454, Ilumina, Solid y Alentónen. Y quiero terminar con una comparación de estas plataformas disponibles, en términos de los datos de salida que arrojan, los costos, sus potenciales aplicaciones. Y aquí voy a aprovechar la oportunidad para platicarles un poquito de ecología microbiana, que es mi campo de estudio y cómo especialmente este campo de estudio se beneficia de estudios de tipo genómico y de herramientas de secuenciación de nueva generación. Ok, entonces ya no me dice nada. Entonces, genómica. Todos nosotros hemos escuchado hablar de genómica, propiómica, transcriptómica, metabolómica, epigenómica, y muchos términos que terminan en nómica, y básicamente a lo que se refieren es como al estudio de el componente genético de proteínas, de transcritos, de metabolitos, de, ya sea, de individuos, poblaciones, especies o ecosistemas. Ecosistemas yo los identifico más como comunidades completas de especies, de microorganismos en muchos de esos casos, y a este estudio genómico se le conoce como metagenómico. Y una cualidad importante de la genómica es que utiliza distintos métodos de biología molecular, que es básicamente lo que vamos a realizar hoy en día, y bioinformática para secuenciar, ensamblar e inferir la estructura y función de los genes, la interacción entre ellos y con el ambiente. Y esta es una figurita de caricatura de las posibilidades que nos abre el estudio del set completo de genes. En mi campo de estudio, particularmente, la metagenómica es crucial, porque yo me enfrento con muestras heterogéneas, complejas, de mezcla de distintas especies en una muestra de suelo, por ejemplo, pero esto no es exclusivo de ecología de bacterias o microbianas, sino también se puede aplicar a ecología de hongos, ecología de pequeños artrópodos, en general de la micro y medio fauna. Pero no solo estudiar los genes es relevante, para mí también estudiar la expresión de esos genes o el componente de transcritos para empezar a conocer un poco de la función, las funciones que se están llevando a cabo en esas comunidades. Entonces, me interesan también, me interesan mucho los cambios en el tiempo y las estrategias de secuenciación masiva y de genómica, nos acercan cada vez con más facilidad a hacer este tipo de investigaciones. Por supuesto, la respuesta de comunidades o de individuos de poblaciones a exposiciones ambientales, alteraciones asociadas con, por ejemplo, cambio climático, experimentos en general. Y bueno, en función de la investigación que se realiza en el Instituto de Biología, yo identifico como que este tipo de aproximaciones o investigaciones son también relevantes para ustedes, por supuesto cambios en el tiempo, estudios poblacionales, identificación de mutaciones particulares, como perfiles de SNIPS, obviamente exposiciones a cambios climáticos o alteraciones ambientales, y tenemos aquí también la posibilidad de secuenciación masiva de genes de Bartholding. Y bueno, entonces la genómica estudia la variación genética a gran escala, a escala de genomas complejos. Y esta variación puede ser, como ustedes saben, de diferentes tipos, neutra, adaptativa o detrimental. Todo este tipo de variación es muy importante y en el Instituto de Ecología nos interesa, en el contexto de práctica de la conservación. Y la variación neutra para ustedes, por ejemplo, es clave para estudios filogeográficos, para el Bartholding, para hacer pedigris, estimar tamaños efectivos históricos, etc. Y la adaptativa y la detrimental nos ayudan a identificar o a encontrar asociaciones de genes con enfermedades particulares, a diseñar cruzas selectivas, a mejorar razas. Y en general, son aplicaciones directas de estudios genómicos, la búsqueda de mejorar razas de productos vegetales y animales para alimentar a la población humana. Ustedes han oído hablar de investigaciones en el ámbito de la medicina evolutiva para encontrar las bases genéticas de ciertas enfermedades, protecciones, etc. Y en general, buscar el manejo sustentable de la biodiversidad e incluso la recuperación de ecosistemas alterados. Entonces, ya entrando en materia de la charla, hablemos de las tecnologías de secuenciación y su evolución a través del tiempo. En la actualidad se identifican tres generaciones principales de técnicas de secuenciación. La primera, que es con la que todos estamos perfectamente familiarizados, que es la asociada a electroforesis, ya sea por Maxson, Gilbert o por Sanger. Estos equipos han sido históricamente comercializados por estas compañías, Apply Biosystems, que ahora tiene Solid, y Lycor, que realmente no sé cuál ha sido el destino de esta compañía. Pero es muy distinto esto, ya ha dominado el campo de las secuenciaciones de los 70s hasta mediados de los años 2000s y, desde mi punto de vista y de muchos investigadores, esto va a continuar. La segunda generación, que es la que identificamos más con Next Generation Sequencing, incluye estas plataformas, 454, Illumina Solid y IO Torrent. No depende de electroforesis y algo que caracteriza es la construcción de bibliotecas de genes en una matriz y la secuenciación, y vamos a revisar estos conceptos, por estrategias de fio, secuenciación, síntesis o ligación. Y la tercera generación, que vamos a revisar muy brevemente, no requiere la construcción de bibliotecas, que es la secuenciación en tiempo real de moléculas únicas. Esto ha sido comercializado por Pacific Biosciences y existe aún la promesa de la salida al mercado de tecnología basada en nanoporos artificiales. Entonces, esta figura solo es para ponerlos en el contexto histórico de la diversificación y explosión de nuevas tecnologías de secuenciación desde los años 70s, con el uso regular de tecnologías tipo Sancar, asociado a la PCR, en laboratorios con termocicladores de uso cotidiano, y no es hasta el año 2005, con la aparición del secuenciador 454, que se dispara la diversidad de tecnologías de secuenciación. Y esta gráfica no está de todo actualizada, porque aquí no faltaría Pacific Biosciences como la tercera generación. Entonces, vean cómo en el transcurso de 7 años han aparecido todas estas herramientas, equipos, que son independientes de la electroforesis. Y también algo que me recuerda esta diapositiva es vean el tiempo que tomó la secuenciación del genoma humano. Poco más de 10 años, sacar el primer draft. A partir de la aparición de estas tecnologías, un genoma, no diríamos que el genoma humano se ha repetido muchas veces, pero se ha podido hacer resecuenciaciones varias del mismo, y bueno, ni hablar de secuenciación de genomas microbianos en cosas de una semana. Ok, entonces, algunos conceptos importantes de secuenciación en genómica para Sanger. Uno tiene DNA genómico, que puede ser de un individuo, puede ser de una población, puede ser de una comunidad. Y el siguiente paso, esta estrategia asociada a Sanger, Sanger se le conoce como shotgun, hay que partir en pedacitos este genoma. También podemos partir de amplicones, de genes específicos de una mezcla de individuos de una población, o de especies de una comunidad. Y una vez que tenemos estos pedacitos, necesitamos separarlos individualmente para su secuenciación. La manera tradicional en la que separamos estos fragmentos es por la construcción de bibliotecas de genes. Tal vez algunos de ustedes están familiarizados con esta técnica, y en lo que consiste es en ligar estos fragmentos a lo que se conoce como vectores de clonación, que son usualmente plásticos, DNA circular, que está linealizado, y que al ligarse con el fragmento de interés, se circulariza. Y de esta manera podemos dárselo literalmente, o metérselo a la fuerza a bacterias competentes, que amplifican muchas veces, hacen como su propia PCR de estos fragmentos. Y ya que ha crecido la bacteria en forma de colonia, en una caja de petri, podemos sacar el DNA a esa bacteria que contiene este plásmido, y secuenciar, hacer retinas de secuenciación con primers que identifican secuencias de los plásmidos para recuperar la secuencia de estos fragmentos. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Y en qué consiste la secuenciación Sanger? Bueno, la secuenciación Sanger es una secuenciación que depende de la síntesis, de la síntesis interrumpida de estos fragmentos de interés, y en estas reacciones de secuenciación, se pone en un tubito de la... La TAC polimerasa, el fragmento de interés, de NTPs normales, de ideoxinucleótidos, que son nucleótidos, con un grupo que hace que a la hora de incorporarse estos nucleótidos se detenga la reacción, y además estos nucleótidos están marcados con fluorescencia, fluorescencia de distinto color, para adenina, guarina, timina y citosina, entonces la reacción de síntesis o de copia procede de tal suerte que cada vez que la polimerasa encuentra una adenina, la reacción se para y vuelve a continuar, y cuando se vuelve a encontrar otra adenina, se para y vuelve a continuar, y entonces tenemos distintos fragmentos terminados en adenina, todos marcados con un color que elijan el favorito, otra colección de fragmentos que terminan todas en guarina, todas en timina y todas en citosina. Esta colección de fragmentos la podemos someter a electroforesis y descomponerlos o separarlos por tamaño, lo podemos hacer en, o se hace regularmente en capilares, tubos muy delgados que dan muchas vueltas, y que permiten, están llenos de un polímero que permite separar los fragmentos, y al final del camino de ese tubo o de ese capilar encontramos un láser que va leyendo la fluorescencia de los fragmentos, leerá primero los más pequeños, y al final los más grandes. Y de esta manera, el secuenciador automático puede ir reconstruyendo la secuencia, en este caso, amarillo, amarillo, azul, dependiendo del color que se asigne al nutriótido, y así recuperamos esto, con lo que ustedes seguramente están muy familiarizados, son estos traumatogramas, si podemos revisar la calidad de la secuencia, el tamaño de los picos, si están bien separados, etc. Y bueno, nada más para los que ya somos más antiguos en la audiencia, recordarles que la secuenciación Sanger empezó con estos geles de acrilamida, electroforesis, y embarcaje radioactivo no fluorescente, y entonces se tenía que hacer una reacción por cada uno de los nucleótidos, correr cuatro carriles, y entonces recuperar o reconstruir la secuencia de abajo hacia arriba, digamos, la secuencia de este gel en particular, sería T, A, C, G, G, y así nos vamos, ¿no? El equivalente al gel son los capilares que les contaba, en los secuenciadores automáticos, que pueden llegar a tener, o a correr simultáneamente, 384 muestras, que sería el equivalente a 384 colonias del coli, o 384 clonas. Entonces, guarden ese número en su cabeza para compararlo con la secuenciación de la generación. La automatización de secuenciación tipo Sanger está asociada a robótica, que robots que son capaces de construir las librerías de clonas, de recuperar las colonias, de extraerle los plasminos, etc., de hacer la reacción de secuenciación en estas placas, y de después meter las placas a los secuenciadores automáticos que efectivamente están conectados a una computadora que va recuperando las secuencias. Entonces, la secuenciación masiva con Sanger requiere instalaciones gigantescas con robots, con muchos secuenciadores automáticos para poder obtener los miles de millones de secuencias que requerirían secuenciar un genoma humano, por ejemplo. Entonces, moviéndonos hacia la secuenciación masiva en paralelo o Next Generation Sequencing, el cambio más importante en la manera de secuenciar es que cambiamos de estas bibliotecas con vectores de clonación de poli, las dos, hacia lo que yo llamo nanobibliotecas, que no tienen 384 clonas, sino miles, miles de millones y miles de millones de eventos de secuenciación simultáneos o miles de millones de clonas formadas al mismo tiempo. En un solo equipo no necesitamos un galerón como en el Instituto Venternino de Secuenciadores. Entonces, por eso es que es más correcto hablar de secuenciación masiva en paralelo. Y esta masividad de producción de clonas produce muchísimos datos y continúa creciendo diariamente. Esto es muy relevante para la manera en la que abordamos el manejo de grandes bases de datos, ¿no? Porque eso es a lo que está atendiendo esta nueva tecnología. Otra cosa que vale la pena mencionar es que cuando uno hace Sanger y su librería de clonas, como que sí, el usuario efectivamente hace todos los pasos. Desde el PCR resta la reacción de secuenciación construir las clonas, pero nos estamos alejando mucho de ser el usuario final de las secuencias al que haga todos los pasos. Lo que se tiene que enfrentar el usuario final es más a la tonelada de datos que a los retos del laboratorio y de arquitetas. Y esta es una gráfica que ilustra muy claramente cómo se han acumulado los datos en términos de kilobases por corrida por instrumento desde la aparición del 454. 2005 como que marca la diferencia en la cantidad de datos de secuencias que tenemos disponibles. El orden es de magnitud y sigue acumulándose. Y otra cosa que es muy interesante de reflexionar, esta es una gráfica de un artículo que salió en 2008, entonces no está actualizado, son el número de publicaciones con la palabra Nuclear Acid Detection y Sequencing Technologies desde el año 77 hasta el año 2010. Entonces aquí vemos el reinado de los blocs, del Southern Bloc, del Northern Bloc, que tal vez algunos de ustedes tuvieron la oportunidad o la desgracia de hacerlos porque son muy laboriosos. y después la aparición de cuestiones más asociadas a secuenciación como son los chips con hibridación de sondas, microarreglos, PCRs cuantitativos y análisis de SNPs. Aquí vemos la aparición de las estrategias de secuenciación de nueva generación y vemos cómo repunta y otras estrategias están bajando en su aparición en las publicaciones. Bueno, esta es una fila que a mí me parece muy clarificador del estado de las estrategias de secuenciación. Entonces, podemos seguir la aproximación clásica por el método de Sanger, construcción de librerías de genes y hacer reacciones individuales de secuenciación o podemos seguir el camino de la secuenciación de nueva generación o de secuenciación máxima en paralelo que a su vez se recurra en estrategias asociadas a construcción de librerías como son Illumina, Solid y Roche y las estrategias que he mencionado brevemente en un principio que es la secuenciación de moléculas únicas sin las necesidades de construcción de librerías. Entonces, los pasos básicos en secuenciación son estos. Tener, obviamente, el DNA de interés, revisar su cantidad y calidad, fragmentarlo, marcarlo o ponerle lo que le llaman tags que nos permiten hacer corridas de secuenciación que le llaman multiplexing para podemos poner varios individuos o varias comunidades o varios experimentos y después identificar los distintos grupos de manera bioinformática y también es muy importante la colocación de estos adaptadores a nuestros fragmentos que son usualmente específicos de las plataformas y que permiten la construcción de las bibliotecas. Aquí les recuerdo nada más que para secuaciones de moléculas únicas no es necesario ese paso y finalmente llegamos al punto de la secuenciación que puede ser piosecuenciación en 454 y muy parecido aunque no se llama piosecuenciación en ion torren síntesis en ilumina ligación en sólid y de molécula única por pacífico para los ánimos y esto es lo mismo pero con dibujitos para recordarlo con más claridad el DNA crónico la fragmentación que puede ser por métodos físicos mecánicos o enzimáticos se tiene una colección de fragmentos se les hace un procesamiento de adición de adaptadores de marcaje y después podemos seguir directamente a la secuenciación de molécula única en PagBio o construcción de bibliotecas por y aquí hay diferencias por PCR y emulsión esta estrategia la comparten solid y 454 y por otro lado la construcción de bibliotecas en fase sólida o amplificación por fuente que es la estrategia que sigue ilumina y bueno aquí ya les mencioné las estrategias de emulsión por PCR es 454 hay un torrent y solid que no parece el dibujito o la fotografía del equipo y ilumina que hay equipos novedosos como MySig y HiSig bueno entonces ahora sí en qué consiste la construcción de estas nanobibliotecas que yo les llamo seguramente muchos de ustedes han oído hablar de las esferas de 454 y a mí antes de saber de que se trataba mencionada bastante esotérico porque es todo en nanotecnología entonces todo es verdaderamente a una escala invisible y en lo que consiste la construcción de estas bibliotecas es casi de ciencia ficción uno tiene los fragmentos de problemas se procede a la desnaturalización de los mismos a la adición de TAS y de adaptadores que son complementarios a estas secuencias que están pegadas en las nanosferas y entonces lo que sigue a continuación es muy interesante se hace se llama PCR en emulsión para la construcción de bibliotecas y lo que es es exactamente eso tenemos un tubito con una emulsión que contiene las nanosferas que tienen estos pedacitos de DNA nuestras moléculas de interés TAC polimerasa de NTP y los buffers que requieren la TAC polimerasa para la emulsión y entonces uno de los trucos de la construcción de estas bibliotecas es que hay que ser muy cuidadosos con las concentraciones de las esferas y del DNA porque tienen que estar en una concentración equimolar de tal manera que al mezclar los componentes en emulsión en las miselas que se forman de la emulsión queden capturadas una y solo una de las nanosferas y una y solo una de nuestras hebras de DNA estas hebras de DNA con los adaptadores se pegan a alguno de los de las nanosferas y es trabajo de la polimerasa de los NTP de ir copiando esta hebra en toda la esfera y entonces tenemos una esfera como llena de pelitos de DNA que es muy importante recordar que todos estos pelitos de DNA son la misma secuencia y se requiere esta amplificación para que se vea una señal lo suficientemente grande para ser detectada por una cámara que ahorita les voy a decir de qué se trata entonces dense cuenta que es peligroso que aquí queden dos fragmentos distintos o tres o cuatro porque entonces la secuencia a los que hemos usado secuencias nos va a quedar sucia ya no vamos a poder distinguir la secuencia en realidad y bueno una vez que tenemos ese tubito con nuestra emulsión de bibliotecas que ya pasó por el PCR y la amplificación se baña una placa que tiene estos microposillos en donde cabe una y solo una de estas esferas entonces piensen que estas esferas la analogía es una colonia de Ecole en nuestras bibliotecas normales o de Sánchez y entonces se baña la placa quedan atrapadas todas estas esferas ahí después se le da otro baño con unas esferas aún más pequeñas que tienen asociadas a ellas un par de enzimas que son cruciales para la estrategia de pirosecuenciación estas son la sulfuglasa y la luciferasa entonces ya que tenemos esto el siguiente paso es la secuenciación estrictamente esta placa se baña en ciclos de de citocinas de adeninas de timinas de coninas y cada vez que se bañan con citocinas las citocinas se van a incorporar a las secuencias que tengan citocinas y gracias a la presencia de estas enzimas cada vez que se incorpora a una base se va a liberar un destello de luz y ese destello de luz es capturado por una cámara de alta definición que está asociada a estas placas entonces lo que se registra es luz y de ahí un nombre de pirosecuenciación el detalle con con estas adiciones o con estos nucleótidos es que no son como los deoxinucleótidos de Sanger es decir que cada vez se incorpora uno se detiene la región no si hay 50 C's se van a incorporar a las 50 C's y entonces lo que se va a registrar en el cosillo que tenga esa secuencia es una de luz mucho más intenso que si fuera una sola C y eso es uno de los problemas de 4 o 5 C que podemos distinguir la diferencia en intensidad de luz o de destello entre una C y dos C's o hasta tres tal vez cuatro pero ya la diferencia entre 8 y 16 tal vez no se atar entonces cuando tenemos secuencias homopoliméricas es complicado estar seguros que efectivamente estamos teniendo la secuencia correcta y bueno aquí tenemos nada más una grafica de cómo serían las lecturas de la visión de las distintas bases y esta es una fotografía para que para que si me crean de que si es eso cierto y que aquí están las nanoperlitas este es el pocito de 44 micrómetros y las otras perlitas que tienen las enzimas que permiten la liberación del parcelus hasta ahí todo bien bueno la siguiente plataforma que está teniendo muchísimo éxito es Ilumina y Ilumina no usa perlitas Ilumina usa unas placas que tienen pegados las secuencias complementarias a los adaptadores que le tenemos que agregar a los fragmentos entonces digamos que aquí se van a formar los clústeres o las librerías de clonas que resulten de la adición de nuestros fragmentos entonces tenemos los fragmentos se le ponen los adaptadores se lanzan los fragmentos con sus adaptadores a esta base sólida y una vez pegados así como antenitas es importante aquí también resaltar que no podemos saturar la placa con fragmentos porque entonces perdemos la oportunidad de formar las librerías que también son importantes para generar suficiente señal luminosa detectable entonces una vez que están pegadas estas antenitas se puede agregar la talcolimerasa los DNF y todo esto y durante la síntesis lo que pasa es que el fragmento se vuelve un poquito más pesado al volverse de doble hebra y se hibrida con otro adaptador el vecino más inmediato después se libera y vuelve a crear como antenitas y volvemos a empezar entonces lo importante aquí es que se forman como vecindarios o clústeres de secuencias idénticas y esto esto se llama tal cual clústeres así se conoce y entonces este grupito de secuencias es otra vez el equivalente a las perlitas de 454 y a nuestra colonia de coli en una flaca tradicional para sangre y a diferencia de 454 la secuenciación no es por tirosecuenciación sino por síntesis como un poco más parecido a lo que tenemos de reacción y secuenciación en Sanger en donde se adicionan nucleótidos que al incorporarse sí terminan la reacción y que además tienen un fluoróforo asociado tras su adición entonces esto no se los dije pero en 454 se tiene un mapa así georreferenciado de los distintos pósitos para poder seguir cada pósito en el tiempo y en ilumina también se deben tener georreferenciados los clústers entonces esto es una librería una placa de ilumina con solo cuatro clústers y esto es el tiempo entonces si nos fijamos en este clúster se puede ir leyendo la señal de guanina citosina dinina guanina y adenina y así se reconstruye la secuencia parece que uno de los problemas de ilumina es que a pesar de que es muy bueno es muy preciso en la estimación de la secuencia tiene problemas en el decaimiento de la señal fluorescente entonces los fragmentos que hasta ahora se han podido recuperar no superan los 150 pares de bases eso lo vamos a ver en un momento bueno y solid es disculpenme igual va a ser un confusante explicación pero es que de verdad es complicado no funciona por síntesis ni por pirosecuenciación sino por obligación entonces el principio de solid es que tenemos nuestros acuérdense que solid también se construyen las bibliotecas las bibliotecas en perlitas por emoción y estas perlitas a diferencia de 4-5-4 que caen en estos pocillos se unen covalentemente a una placada de cristal eso hace que tenga menos limitación en cuántas secuencias se pueden correr al mismo tiempo porque pueden estar como mucho más empacadas entonces se tienen estas perlitas con la secuencia de interés que tiene su adaptador tiene la secuencia efectivamente y después en solid se agregan estos primers que son complementarios a los adaptadores y después se van añadiendo en ciclos estos octármeros que tienen en uno de los extremos una de nucleótidos conocidos y en el otro extremo tienen un marcaje fluorescente entonces se adiciona este octámero que en este caso tiene el dímero AT y llega la ligaza lo une y entonces se libera la señal fluorescente después se recorta y se vuelve a dejar disponible el primer para la ligación del siguiente octámero con el dímero conocido este ciclo de ligaciones se sigue siete veces y después con todos los distintos octámeros con dímeros conocidos y una vez que se termina ese ciclo se repite otras cinco veces recorriéndose en el primer una base hacia la izquierda y entonces si me puede hacer más grande más chico perdón quiero ver esto ¿o lo hice yo? no ya se trabó bueno bueno lo que les quiero decir y espero que visualicen y de todas maneras ahorita les voy a poner un video porque no me supera el sol se tienen como estos sobre lápiz de lecturas de secuencias entonces para cada base se tiene al menos dos veces la lectura y eso hace que sea increíblemente preciso en la recuperación de las secuencias el problema es que este equipo no nos arroja secuencias sino un código de color y entonces parece que los errores vienen más que del proceso efectivamente de secuenciación en la bioinformática en la traducción del código de color a las secuencias entonces este es el código de color que uno tiene que leer y bueno acá estaba el ejemplo de cómo vamos revisando que las secuencias sean las correctas y de que cada base está leída al menos dos veces entonces les voy a poner un video porque creo que sí va a ir a ver ¿no? no sé en este caso ya no 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 Gracias. Estos son los adaptadores, las esferas con los adaptadores a donde se unen los temblados y se construyen. Entonces se tienen las librerías en las esferas y este resultado de librerías es el que se adhiere covalentemente a la placa de cristal y entonces ven que no están limitados por los pozos y además se pueden separar espacialmente. Entonces yo quiero analizar una población de algo en este espacio o acá o acá o quiero dividir mi placa en más espacios, es posible con esta estrategia. Y después viene lo de los dímeros. Tienen fluorescencia en cuatro colores, se conoce esta secuencia, no se conoce el resto, pero con el proceso en ciclos de ligación se va recorriendo y al final se conoce toda la secuencia. Entonces se une el octámero, se une el siguiente, son varios ciclos de esto. De hecho son ocho ciclos de esto. Y aquí es donde también han tenido problemas los de Soli para tener lecturas más claras. Y después se recorre una base y volvemos a empezar hasta tener lecturas encimadas. Entonces pasamos al equipo que de hecho entiendo que tienen ahora en el laboratorio de secuenciación aquí en el instituto, que es el AEN-Torrent. Tiene muchísimas similitudes con pirosecuenciación de 4-5-4. Pero el principio de la señalización o de la identificación de las bases es un poco diferente. Se tienen bocitos en una placa o en un chip, en este caso, que están asociados a sensores eléctricos. Entonces cada una de estas bibliotecas tiene el baño este que les decía de los NTPs, que tampoco es contaminación. Entonces se pueden agregar, si hay muchas Cs, se van a agregar todas de un corte y si hay muchas Cs es lo mismo. Y ustedes saben que la adición de bases genera un cambio de pH y esto se puede medir como un cambio de voltaje. Y eso es exactamente lo que hace el chip de AEN-Torrent. Registra los cambios de voltaje con la adición de las bases. Entonces tiene el mismo problema de los homopolímeros de AEN-Torrent. De 4-5-4. Y estas son nada más otras figuras para mostrarles el chip de AEN-Torrent con los pocitos, los sensores. Esta es una fotografía del perfil de los pocitos conectados a los sensores. Y bueno, esto es una caricatura y la idea, si de verdad no se puede recuperar. Bueno, aquí había un común electrocardiograma, en donde lo que se veía es que la adición de cada base genera un cambio de voltaje. Y si se adicionan 2, el cambio de voltaje es relativamente, pues más o menos el doble. Y volvemos al punto de la señal de luz de cosecuenciación, que no se pueden distinguir diferencias de 8 o 16. Bueno, entonces el siguiente grupo de secuenciadores es el de secuenciación de molécula única, o en inglés Single Molecule Real-Time Sequencing. Que como les gusta mucho en inglés hacer acrónimo, les dicen SMART. Y el principio de esta secuenciación es tener en una placa pocitos, y en cada uno de los pocitos está atrapada una polimeraza. El truco aquí es lograr que entre una sola molécula de DNA, y no solo eso, sino que se arreglan los nucleótidos y todo lo necesario para la síntesis, y tener la capacidad de registrar la adición en tiempo real de los nucleótidos. Y parece que ese ha sido el principal problema de esta tecnología, que no le pueden seguir el paso a la polimerasa, básicamente. O sea que la tasa de error es muy grande porque no pueden registrar correctamente lo que está pasando. Y bueno, esto nada más es otra buena caricatura, entonces vamos aquí a la polimerasa, liberando luz por la adición de los nucleótidos. Y entonces se pueden imaginar que puede haber muchísimo ruido, porque se está liberando fluorescencia de todos tipos, en todos los distintos pocitos, y resolverla puede ser un reto complicado. Entonces, bueno, aquí había como los distintos pulsos para una citocina y otra adenina, cosas por el estilo. Y bueno, el que a mí me parece más impresionante, y que de hecho no ha salido al mercado, porque seguramente tiene muchos problemas para resolver cuestiones técnicas, es... Nada, no por... Eh, qué bueno, está así. Entonces, ustedes saben que en las membranas biológicas hay poros, muchos de ellos son proteínas, y a través de esos poros pasan distintas moléculas. Y el paso de esas distintas moléculas genera un cambio de voltaje, en... por lo que se llama potencial de membrana. Entonces, basados en ese principio, estos desarrolladores de tecnología, han construido una membrana sintética, con un poro sintético, y argumentan que son capaces de hacer pasar una molécula de DNA, que se dan cuenta que en principio puede ser un genoma, un cromosoma entero, si logramos que no se rompa. Eh, se desnaturaliza en el proceso de pasar, y además ellos demuestran que el paso de las distintas bases genera un potencial de membrana diferente. Entonces, esos son capaces de registrarlo, y entonces dar la secuencia en tiempo real. Entonces, se dan cuenta que aquí hay varios retos, cómo hace que pase esto, cómo hace que se desnaturalice, que no se rompa, que efectivamente esa señal se registre en alguna computadora, pero bueno, ya está ahí un paper al respecto, entonces sí debe de poder ser. Eh, una cosa que... pues que es muy prometedora de esto, es que se dan cuenta que esto no es... no está basado en química, o sea, no hay enzimas, no hay TMPs, no hay buffers, nada, ¿no? Entonces, en principio puede ser la secuenciación infinita, sin que se acaben tus insumos para registrarlo, ¿no? Y bueno, ellos dicen que lo van a aprender así. ¿No? En un USB, donde uno le pone el DNA, lo conecta a su computadora y sale a secuencias. ¿No? No creo, pero es lo que yo digo. No ha salido al mercado, le están prometiendo desde como una o más. Segundo tiene problemas. Ok, entonces, con esto espero que les haya... Yo he dejado más o menos claro en qué consiste en las distintas plataformas, qué significa esto de secuenciación masiva paralelo, y que ya están, ahora sí que en casa el equipo para hacerlo, y que no hay que tenerle miedo. Entonces, ahora me gustaría hacer la comparación de las distintas plataformas. Esta es una gráfica que me parece... Me parece muy bonita, tiene mucha información. La aparición del 454 es, ¿no? Este... Paramount de la secuenciación de nueva generación, en 2005. El tamaño de las bolitas se refiere a la longitud de la lectura. El color se refiere a las distintas plataformas. En azul tenemos 454, en rojo solid, en verde ilumina, y por aquí tenemos IO Torrent, y Park Barrio. Y en el eje de las Ys, vemos la cantidad de megabases que se producen. Esto es como un aproximado de lo que se conoce en la jerga de secuenciación como cobertura, que tal vez ustedes hayan oído de esto, y se refiere básicamente a cuántas veces vamos a poder leer una misma posición. Entonces, entre más cobertura tengamos, más seguridad tenemos de que la secuenciación es correcta. Si tenemos mucha diversidad, por ejemplo, en una comunidad, estamos buscando más cobertura, para poder tener más secuencias secuenciadas, por valga la redundancia. Y acá nada más es el tiempo. Entonces, vean cómo Rocha ha progresado muchísimo, a 454, en la longitud de las lecturas. Están promocionando que ahora alcanzan hasta 800 pares de base, lo cual es muy bueno que así nos ponen en la misma situación que el tradicional Sanger, sin embargo, la cobertura es menor, y tiene el problema de los homopolímeros. Por aquí tenemos, hay un Torrent, que también tiene una cobertura relativamente baja, y aquí aluden a 100 pares de bases, la longitud de la lectura. Pac-Bio, que es el Smart, que dicen que obtienen secuencias de hasta 1500 pares de bases, también con poca cobertura, y con mucho error, eso ahorita lo vamos a ver. Y Solid, que sigue teniendo como lecturas chiquitas, pero ahora alcanzan coberturas muy grandes, e Illumina, que es a lo que mucha gente le está apostando, tiene lecturas todavía pequeñas, por el decaimiento de la señal, pero es la que tiene mayor cobertura, o sea, la que arroja más datos de secuencia. Ok, entonces esta es una tabla que intenté hacer como de resumen de las cualidades que nos interesa revisar de las plataformas, y que son importantes a considerar cuando estamos planteándonos algún estudio en particular. Y bueno, aquí les pongo el nombre de la plataforma, la química de la construcción de la biblioteca, de la secuenciación, las lecturas por corrida, que es el proxy este de cobertura que les decía, la longitud de la lectura, la tasa de error, qué tipos de errores tienen, cuándo cuestan, esto nos importa siempre mucho, y qué recursos computacionales se necesitan para llevar a buen fin un estudio de este tipo. El 4-5-4, 1% de error, creo que podemos vivir con eso, tiene un millón de lecturas por corrida, bueno, esto ya se lo revisen, entonces no hablamos mucho más de eso, el problema es de los homopolímeros, y el costo, se estima un costo de 3 mil dólares, incluidos todos los pasos, esto es desde la construcción de la biblioteca, hasta la secuenciación en sí, y se supone que con una buena computadora de escritorio, uno puede resolver, o limpiar sus secuencias, analizarlos, etc. Hay un torrent, un millón de lecturas por corrida, lecturas un poco más, bueno, bastante más cortas que las de 4-5-4, un error estimado del aproximadamente 21%, el mismo problema de los homopolímeros, es la plataforma más barata, por corrida, pero parece que se requiere un poco más de inversión en términos computacionales, porque tiene secuencias más chiquitas, entonces a lo mejor tenemos que trabajar más en ensambles, en ensambles y cosas del estilo, ilumina, 300 millones de lecturas por corrida, esto inmediatamente creo que les hace pensar en los recursos computacionales, se requiere mucho más cómputo, porque tienes mucho más información, tiene una tasa de error relativamente baja, .1%, particularmente por sustituciones, igual que Sanger, que de pronto hay errores, en la asignación de las bases, y bueno, la inversión por corrida es más o menos de 10 mil dólares, 12 mil en realidad. SOLID, tiene lecturas cortitas, tiene muy poquito error, por el asunto este de la lectura doble de cada una de las bases, requiere también clústeres, una inversión importante en cómputo, Pacific BioSciences, creo que no hay muchas publicaciones al respecto, pero vean el error, 16%, claro, tienen unas lecturas muy grandes, pero todas mal, y pues parece que es barato, aunque la inversión en cómputo también se estima que es alta, y tiene poca lectura, o poca cobertura, entonces tiene poca cobertura y alto errores, así como una trascena, porque no hay manera de verificar nada. Ok, entonces, hasta ahí, hasta ahí la revisión de las plataformas, sus comparaciones, en qué consisten, y voy a invertir unos cuantos minutitos, voy a ir muy rápido en aplicaciones, desde mi perspectiva de ecología microbiana, y un resumen al final, ay, ay, ya se cumplió, totalmente, muy rápido, ok, bueno, entonces creo que esta audiencia es particularmente receptiva, espero, a la importancia de los microorganismos en la biodiversidad del planeta, se ve fatal la filogenia, pero lo único que quiero mencionar aquí es que la, esta es una filogenia de todos los distintos grupos que se conocen en el planeta, y aquí en morado, o algo así, o azul, están todas las bacterias, aquí están las arqueas, y aquí están los eucarions, donde en eucarions también hay algunos microorganismos, entonces se dan cuenta que la mayor parte de la diversidad del planeta, son microorganismos, y también la mayor parte de las células, en organismos como nosotros, parecen ser bacterias, lo cual creo que el doctor Alcárez seguramente les dijo algo, en su último seminario, ay, no sé qué le pasa, entonces la diversidad de los microorganismos, se los voy a contar y ya no me importa lo que esté, pero la diversidad de los microorganismos, y platicaba con Alejandro Justo antes del seminario, no es morfológica, es más filogenética, y metabólica que otra cosa, entonces, por esa única y profunda razón, es que las herramientas de genómica, son especialmente relevantes, para el estudio de la diversidad de los microorganismos, podemos conocer la diversidad filogenética, y metabólica, a través de la información genética, y esta diversidad metabólica, está ligada directamente con el metabolismo de otros organismos como nosotros, con el ciclante de nutrientes en el planeta, con los ciclos bioquímicos, dicho de otra manera, y entonces resulta increíblemente relevante, conocer cómo cambiaría su diversidad, o su distribución, si las condiciones ambientales cambian, y cómo estos cambios pueden afectar las funciones que realizan, en los diferentes ecosistemas, ya sea un bosque, una selva, el desierto, o nuestro propio organismo, si entendemos a nuestro organismo como un ecosistema. No, no es eso. Perdón, qué pena. Pero hasta hace no muchos años, yo diría 20 años, la ecología microbiana era una disciplina bastante limitada, y esto era no por parte de ganas, sino por parte de herramientas. Algunas de las dificultades asociadas al estudio de los microorganismos, en ambientes naturales o en general, yo las identifico como estas. Una es que la mayor parte de la diversidad microbiana allá afuera, no la hemos podido recuperar en cajitas de té y en cultivo. Esto muy probablemente tenga que ver con la inmensa diversidad metabólica que tienen, no hemos podido encontrar las condiciones que nos hacen recuperarlos, y también puede ser porque vivan en una simbiosis muy estrechas con sus vecinos. Entonces nosotros queremos cultivos arsénicos puros de una sola cosa, y la verdad es que necesitan ir bien con sus compañeros, y no hemos logrado encontrar las condiciones que esos compañeros los proporcionan para aislados. Otra es que, bueno, lo que ya les mencionaba, a pesar de esta gran diversidad metabólica, y aunque los pudiéramos cultivar, si los vemos en el microscopio, pues no vemos mucha variación. Entonces, si nos quedáramos en eso, en verlos, nos quedaríamos bastante limitados. De hecho, la mayor parte de la caracterización de, por ejemplo, medicina, de microorganismos, no tienen. Sí, sí los ven en el microscopio, pero básicamente hacen pruebas bioquímicas para ver qué propiedades metabólicas tienen. Y la otra es que aunque los pudiéramos cultivar, ver, y verlos nos diera toda la información taxonómica, ¡guau! Toda la información taxonómica que necesitamos para hacer estos inventarios y entender cómo se distribuyen, se estima que hay hasta 10 a, bueno, en el orden de 10 a las 6 especies en el planeta. Entonces es un reto de contar bastante fuerte. Y esto se refleja en esa grafiquita de un artículo en el 2001, que seguramente todos ustedes conocen o han hecho, que son curvas de acumulación de especies. Y esta línea recta que vemos, que son microorganismos del suelo, con caracterización con librerías de clomas tradicionales de Sanger. Entonces, por esta razón principalmente, es que la secuenciación masiva en paralelo es importantísima para la caracterización de la diversidad biológica. Tenemos acceso directo al DNA, por lo tanto, a la filogenia. Tenemos acceso directo al DNA, por lo tanto, a sus capacidades metabólicas, si queremos ver genes de función en particular. Y también tenemos acceso a la recuperación, o a una cobertura inmensa, una capacidad de muestreo enorme que nos puede ayudar a sortear el problema este de la enorme diversidad. Entonces, ya no voy a pasar muchas más. Las estrategias moleculares, en general en ecología microbiana, son, en términos generales, estas. Entonces, ven que hay muchísimas posibilidades. Podemos ir y analizar... Podemos ir y analizar la diversidad de genes particulares por PCR, o podemos hacer cuantificación de la presencia de ciertos genes por PCR cuantitativos. Y si tenemos el análisis de diversidad por PCR, podemos seguir estrategias de fingerprint, que probablemente ustedes conocen muy bien también, para separar esas mezclas de especies dentro de una comunidad por TRP-LPs, ARIZAS o DGGs. También podemos hacer, ¿qué es lo que yo más he hecho? Bibliotecas de genes y secuenciar tipo Sanger normal. O podemos seguir las estrategias de secuenciación de nueva generación. Y, por otro lado, podemos acceder a los genomas completos, fragmentando el genoma de todos los organismos presentes ahí. También podemos hacer clones y podemos hacer estrategias de nueva generación, con la intención de acceder a estudios ecológicos tradicionales de diversidad y distribución de la diversidad, o acceder a cosas más de filogenias, metabólicas, de funciones ecosistémicas. Y algo en lo que tal vez no ha sido lo suficientemente empática, es que la parte de secuencial, el componente bioinformático es tremendo. O sea, es verdaderamente el cuello de botella que se enfrenta ahora ya. Sacar secuencias parece que no es un problema, podemos sacar todas las secuencias del universo, pero analizarlas ya es otra historia. Ok, entonces esto es una especie de evolución de la ecología microbiana moderna, mapeada con las estrategias o las herramientas moleculares que nos han permitido acceso a distintas preguntas. En los años 90 se hizo un gran esfuerzo por desarrollar las herramientas moleculares que nos dieran independencia del cultivo. Esto fue crucial para el desarrollo de la disciplina como la vemos actualmente. Y ya superados estos problemas, en los años 2000 hubo una inundación de artículos sobre la caracterización de la diversidad y la distribución de microgramos en distintos ecosistemas, abrientes, surgieron los proyectos del microbioma en los humanos. Y creo que en esta década que vivimos ahora, estamos, no diré que superando, sino sofisticando las preguntas, pasando de la mera descripción de los inventarios de diversidad a entender qué significa esa diversidad en términos de las funciones de los ecosistemas, como les digo, no solo del planeta, sino de los distintos organismos, en simbiosis con insectos, con plantas, mucho, la relación que hay con las raíces de las plantas. Y yo esperaría que gracias a estas herramientas metodológicas, hacia la siguiente década estemos en una buena posición para integrar información de diversidad, de función, de transcriptómica, para hacer modelamiento de escenarios ante, por ejemplo, cambio climático, enfermedad, etc. Y arriba nada más pongo cómo se mapean estas estrategias de metagenómica de anticones, ya sea por Sanger, Shotgun, con las estrategias de nueva generación, que como les mencionaba, en realidad empiezan por aquí de la mitad de los años 2000, y que yo creo, y es, bueno, de hecho estoy convencida, que Sanger no va a desaparecer, porque vamos a seguir necesitando sacar ciertas secuencias y estar como muy seguros de su identidad. Pero lo que sí es un hecho es que estamos transitando de los inventarios puros a entender qué significan estos inventarios, qué significan esta colección de especies y de diversidad microbiana. Aquí solamente una selección muy gruesa de títulos, de artículos en los años recientes, en donde vemos estas palabras de composición y función juntas cada vez más, y por supuesto en el caso del microbioma humano, es donde más publicaciones ha habido, aquí nada más es una gráfica de componentes principales, en donde vemos las comunidades del cuerpo humano, cómo se agrupan en distintas zonas del cuerpo, lo cual nos lleva a la inferencia automática de que realizan distintas funciones. Y ya, para terminar, esta tabla de resumen de aplicaciones de las distintas plataformas, en donde tenemos, en la parte azul, 4.5.4, hay un torrent y backbario, el resumen de sus alcances es que tienen lecturas largas, tienen menos cobertura, menos precisión, y más costos por megabases, Illumina y Solid son lecturas más cortas, más cobertura, más precisión, y menos costos por megabases, las aplicaciones, considerando sus alcances, bueno, todas, o prácticamente todas, tienen que ver con metagenómica, que es algo que a mí me interesa mucho, secuenciación de nodos, sobre todo de microorganismos, transcriptómica para caracterización de funciones, resecuenciación dirigida, Illumina es la que tiene más aplicación, por su alta precisión, sobre todo para detección de SNIPS, que tenemos que estar muy seguros, que esa base de veras es distinta, y además que tiene mucha cobertura, y que probablemente para lo que se hace, trabajos poblacionales, sea la más indicada, y bueno, Solid, como que en la teoría promete mucho, pero la gente somos un poco reticentes, a acercarnos a Solid, porque es como complicado, y la interpretación del código de color, y todo eso parecería, ser un poco atemorizante, y bueno, como conclusiones, y para, reforzar la idea del asunto, de la cantidad de datos, bueno, las preguntas en biología, en biología evolutiva, en ecología, creo que, no es que sigan siendo las mismas, pero, son el primer paso, no importa que herramientas tengamos, eso es lo más importante, tener un buen muestreo, que en este instituto son expertos, en tener buenos muestreos, buenas colecciones, para la caracterización de la variación, y después vienen estas aproximaciones moleculares, como una de tantos herramientas, para el estudio de la variación genética, y aquí lo que vemos, es la cantidad de datos, con distintas estrategias, de caracterización de variación genética, en los 80, las hizo enzimas, producían poquitos datos, pero en realidad, salieron muchos, muchos artículos, en los 90, 2000, muchos rapids, CSR, microsatélites, empezamos con secuencias de genes, con Sanger, entonces va creciendo la cantidad de datos, y en esta década, es la absoluta explosión, de la genómica, metagenómica, y la cantidad masiva, de datos, que se relaciona directamente, y estas obviamente no son, gráficas verdaderas, sino de caricatura, y los recursos computacionales, que van requiriendo, se incrementan, de una manera, extraordinaria, bueno, una disculpa, por la locura, de mi presentación, pero no se ha podido, eso es todo, gracias, gracias, hay tiempo para dar unas preguntas, si alguien desea, preguntar, aparte de los análisis, como decía, la verdad, es el apoyo de la botella, ¿no? de las tecnologías, en México, ¿cómo andamos en eso? ¿hay clústeres ya, andando por? creo que andamos lento, la institución que, bueno, hay dos centros, que están invirtiendo mucho, en preparación, sobre todo, de gente, recursos humanos, para manejar estas cosas, es el centro de ciencias genómicas, en Cuernavaca, me parece, y el ángelio, en la pirapuaz, tenemos a un investigador, en el instituto, que también es, experto en, manejar este tipo de, de datos, que es, tiene un seminario hace unas semanas, el doctor Algaraz, y necesitamos, formar recursos humanos en eso, y, porque los clústeres, son fáciles de, conseguir, lo difícil es, con el personal, que sea capaz de manejar eso, Bueno, son relativamente fáciles, de conseguir, tenemos en la, una super computadora, o sea, tenemos acceso a otras cosas, ¿no? Ah, no, una pregunta práctica, en este momento, puede ser que, surja la necesidad, de tener los genomas, ya, no me preocuparme, en cómo obtenerlos, este, pero, puede ser, a lo mejor, que yo, aquí dentro de la universidad, para obtener el genoma, pero al mismo tiempo, para, y ayudarnos, a manejar, la información de los genomas, por ejemplo, si, yo sé que el angibio, por ejemplo, es una buena opción, ¿no? Ah, o sea, tú dices, ahí me da la cosa, a secuenciar, el genoma, y a manejar, todas las denominaciones, pero, ¿quién, dentro de, de, me da una, si yo, que es un muestro de SNIPS, o que obtener, los, los genomas de, de, de proplastro, ¿no? para otras preguntas, etcétera, ¿cuál sería lo más práctico? O, este, hacerlo, este, fuera de México, eh, pues, como para mala respuesta, depende, este, si tienes, genomas de referencia, de algún organismo, cercano al de tu interés, yo creo que sí, sí lo puedes hacer aquí, en el Instituto de Biología, porque tienes, este, esta referencia, y puedes tener las lecturas de IonTorrent, y hacer los ensambles, ayudándote del scaffold, del genoma de referencia, ¿no? Yo creo que aquí lo puedes hacer, eso, no le vería, en términos de costos, no sé, no fuéramos con el tabulador de costos, de, ¿pero para ensamblarlo? Para ensamblarlo, yo creo que es cuestión de lanzarse, y asesorarse aquí, o sea, tenemos que, entrarle, eh, pues, es, es una respuesta bastante, vaga, pero yo creo que no hay que estar temerosos, y hacerlo, porque la única manera de aprender a hacerlo, es haciéndolo, eh, y asesorarse de gente que ya sepa, como Luis David, como gente de ciencias genómicas, que tiene experiencia con el genoma de Risovium, que, aunque fue con Sanger, pues, tienen, tienen desarrolladas las herramientas informáticas, para, para correr los programas, hacer los pipelines, este, entrenarnos en programación, creo que es súper importante, y, eso, eso es lo que yo voy a hacer, pues, o sea, yo voy a lanzarme, ya me lo sé, y estoy pidiendo ayuda con la gente que hay aquí, para, además, también formarlo, formarlo nosotros, para formar gente atrás, ¿no? Sí, a mí me queda claro que, la tecnología va más rápido, que la parte de los recursos humanos, o sea, ya, ya tenemos un secuenciador, que hay un correo, y no sabemos qué hacer con él, en gran medida, este, a mí me preocupa un poco, esta cuestión de la formación de recursos humanos, y, y esta pregunta va para ti, pero también como una reflexión, a todo el posgrado en ciencias biológicas, y los otros posgrados, como ciencias biomédicas, y otros relacionados, sobre qué tendríamos que hacer, para, fortalecer la parte de la bioinformática, o sea, me queda claro que, el Instituto de Biología, y, o el Instituto de Ecología, o, junto con estos tres, institutos que crearon este laboratorio, deberían de estar pensando en un laboratorio de informática, o sea, y además deberíamos de estar pensando en, en hacer en el posgrado una línea de bioinformática, y traer gente que sepa dar cursos sobre bioinformática, y, para tener la capacidad humana de, de enfrentar estas cosas, ¿qué opinas? Pues, yo estoy tratando de la pregunta, como ya lo mencionaba, en las dos preguntas anteriores, sí, hay que impulsar, una línea en el posgrado de bioinformática, y pegarnos yo creo que un poquito más, y aprovechar los recursos humanos que están formando, en el Centro de Ciencias Genómicas, para, para iniciar eso, ¿no? Porque ya hay, chavos, salidos de la licenciatura en Ciencias Genómicas, que tienen muchas de estas herramientas, disponibles, y que, pues que hay que acercarnos a ellos, invitarlos, que nos den charlas, que nos den cursos, pues sí, o sea, no sé, ¿qué más decir? Creo que es muy importante. Yo ahora mismo tengo esa problemática, tengo datos de, cuatro o cinco cuentas, de, de hongos, y, y, estamos luchando con los pipelines que están disponibles en la red, para entender cómo funcionan, hacer las alteraciones pertinentes para las corridas de análisis, y, y ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, es un camino bastante atrevo, y que tenemos que tratar de resolver. ¿Alguien? ¿Quién es una pregunta? Yo, bueno, no es una pregunta. Creo que es evidente, ¿no? en la gran importancia, la gran importancia, pues del desarrollo de estas épocas, de metodologías, de sensibilización, para el estudio de la biodiversidad, bueno, en nuestro caso, en el Instituto de Biología, en donde, pues el plan fundamental de nuestra investigación, de muchos de nosotros, es el estudio de la biodiversidad, en distintos grupos, y ver qué especies hay, y sus relaciones, bueno, en particular, hablando del nuevo secuenciado que se tiene, el año entero, ¿qué recomiendas, qué tipo de herramientas recomiendas usar para el estudio, por ejemplo, de diversidad de grupos, por ejemplo, de enterrados muy diversos, o de filogenómica, que, por ejemplo, sea SNIPS, o qué es lo que reconoce. Pues yo creo que depende mucho del grupo, del que estamos hablando, porque habrá grupos que se conozcan ya más información sobre sus genomas, y se pueda acceder a ciertos genes, marcadores interesantes que conozcan su función, y si la variación es neutra o adaptativa, etcétera. Pero habrá otros en donde no tengan esa información, y creo que lo que he revisado últimamente, sobre todo de genética de poblaciones, es hacer los barridos genómicos, para identificar SNIPS en regiones variables. No sé si conocen estrategias de tipo AFLPs, que reducen la variación en un primer paso con restricciones enzimáticas. Entonces, estos análisis de variación, que se llaman RAD-TAX, utilizan nuevas tecnologías de secuenciación, y son muy útiles para organismos no modelo, o que no se tienen genomas de referencia, y que puedes hacer un escaneo de la diversidad general, y tener matadores altamente. No necesitas conocer el genoma. No necesitas conocer el genoma. ¿Y el aerotorrel puede sustante esa...? Sí, porque los fragmentos que resultan de RAD-TAX pueden ser pequeños. La única cosa con el aerotorrel que ya le dije, es como lo de los homopolímeros. Si te toca la mala suerte, para ser microsatélites y cosas de ese tipo, yo estaría movidos a los aerotorrel, sobre todo en los homopolímeros. Sí, microsatélites, en el aerotor, en el 454, yo no había. Pues muchas gracias a todos.